Que ya está aquí con nosotros el Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monsequi. La invitación original era para hablar de los planes de la Intendencia de Montevideo, los planes de limpieza. Vamos a estar conversando sobre eso, pero empecemos por aquí. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, empecemos explicando cuál es la decisión que toma la Intendencia, por qué se toma esta decisión. Recordemos, la tasa de inflamables es parte de los costos de distribución en el combustible. Duxa, que es la distribuidora de combustibles de parte de ANCAP, presentó un recurso de constitucionalidad, le salió favorable, por lo tanto podía dejar de cobrarla. No así las otras distribuidoras, que tengo entendido que están también iniciando acciones en el mismo sentido, dado este antecedente. La discusión estaba dada en que era una tasa de inflamables, y entonces lo que hace la Intendencia es cambiarlo por un impuesto. Hay una discusión sobre a quiénes alcanzan en relación a lo que estaba previsto inicialmente. Pero bueno, ¿por qué toma la decisión la Intendencia, una vez que está el fallo de la Suprema Corte, de cantar retruco e ir por un impuesto en lugar de la tasa? No, no es cantar retruco, es obedecer lo que dice la Suprema Corte. La Suprema Corte dice, bueno, esta tasa es inconstitucional, solo aplicaba para Duxa, porque Duxa fue la que hizo el juicio o el recurso, y el recurso aplica solamente al que lo solicita, generaba una inequidad con las otras distribuidoras, y entonces lo que se hace es, siguiendo ante esa definición de la Corte, decir, bueno, vamos a reformular esto, porque la Intendencia la tarea la hace y los ingresos lo necesita para cubrir sus diferentes tareas, y se va hacia un impuesto que es un mecanismo de reestructuración de lo que se daba, ¿en base a qué? Al uso de los camiones que utilizan la ciudad, los camiones de transporte de combustible, que utilizan la ciudad para distribuir, que van por toda la ciudad a diferencia de otros camiones, por razones obvias, y es simplemente avanzar en eso, digamos, y es lo que se está enviando a la Junta. Lo que tengo entendido, por lo que decía el presidente de Unvenu, Daniel Añón, hace algunas semanas, cuando se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia, es lo que están haciendo las otras distribuidoras, ya bajaron, son creo que 12 centésimos por el gasoil, 22 por la nafta, bueno, eso ya las otras distribuidoras lo empezaron a dejar de cobrar, si se quiere, alterando un poco su balance financiero, con la expectativa de que como la Corte ya tiene posición fijada por la inconstitucionalidad de Duxa, en definitiva les va a terminar saliendo a favor, y ese dinero eventualmente incluso lo podrían recuperar, porque el propio fallo de la Suprema Corte de Justicia habilitó que puedan ir los reclamos hasta cuatro años para atrás. O sea, en tema del precio, en este momento no está habiendo diferencias entre un sello y el otro, no estaría habiendo diferencias. Lo que se dice, y lo que dice la Suprema Corte de Justicia es, bueno, las tasas, por su concepción, requieren un servicio acorde a la tasa que se está cobrando. Eso funciona de manera distinta con los impuestos, entiendo que por ahí viene el argumento de la Intendencia, pero lo que están diciendo es durante años, 60 años, no tiene que ver con esta Administración, se cobró un dinero y no se dio el servicio acorde. Entonces, ¿para qué lo precisa la Intendencia si en definitiva eso ya no estaba debidamente fundado cuando cobraba la tasa? Bueno, lo que pasa que, a ver, como vos lo decís, es una tasa que venía de hace muchos años y hubo una evolución tecnológica que hacía que parte de los servicios que se daban en un momento no se dieran. Y eso había sido un trabajo que incluso se había hecho ya con ANCAP previamente, de ir disminuyéndola y ajustando, digamos. Eso no quita de que vos los ingresos que recibís por esa tasa los utilices para un montón de cosas. Y nosotros estamos acatando la decisión de la Suprema Corte, estamos diciendo, bueno, si la tasa no está bien que se cobre porque no hay una contraprestación adecuada, nosotros en su momento argumentamos que había una cantidad de cosas que se hacían, etc. Y perdiste, perdiste, está muy bien. Lo que nos hacemos es reestructurar eso para tener esa recaudación, porque esa recaudación la Intendencia la necesita para cubrir una cantidad de servicios. Entre ello, por ejemplo, y vuelvo a esto, todo el tema de las reparaciones viales que implican todos los camiones circulando por la ciudad. Que había un ingreso que tenías, capaz que no era una contraprestación directa, pero un ingreso que utilizabas y para ese tipo de cosas. Ahora, la Constitución dice en el artículo que habilita a las Intendencias a poner impuestos y tasas que también los impuestos tienen que tener una contraprestación adecuada o equivalente a lo que se cobra. Si no se reestructura lo que se presta, estaríamos de vuelta en la misma situación. A ver, yo no quiero entrar en esa discusión porque no lo sé, una discusión jurídica de cómo es, yo no tenía claro. Para mí no es eso así, que haya una contraprestación de impuestos, pero... Es lo que yo leí, por lo menos, sí. Te estoy escuchando a vos, digamos, no es que lo escuche de la Corte. Nosotros hicimos un análisis jurídico de qué era posible, basado en un artículo de la Constitución, que decía que vos podías ponerse impuestos, digamos, y eso es lo que estamos enviando. ¿Y la Intendencia tiene clara cuál es el monto que cobró de manera institucional, el monto final? Te recaudaba más o menos unos 500 millones de pesos por año, más o menos, o 400 millones por año de recaudación. Y, bueno, eso hay que multiplicarlo por todos los años en los que los cobró. Lo que pasa es que no es tan sencilla esa cuenta, por eso te digo, es decir, vos mientras los estabas recaudando estás en ley, la inconstitucionalidad no es una cosa que... Es decir, vos podías haber hecho un recurso de inconstitucionalidad hace 20 años y el recurso está ahora. ¿Y es reclamable ese dinero por parte de quien lo pagó? No sé el detalle, la verdad, creo que hay un posible reclamo bajo ciertas condiciones que dice la Corte. Lo que conversábamos con el vicepresidente de Ancap el viernes de la semana pasada es que, en definitiva, cuatro años para atrás está prescripta la deuda, eventualmente se podrían iniciar acciones para esos cuatro años para atrás, pero hay que verlo. De hecho, el fallo de la Corte fue dividido, 3 a 2, y la diferencia en esos dos que votaron, digamos, en minoría, tenía que ver a partir de cuánto era reclamable para atrás el dinero. O sea, a partir de que se falla sobre el recurso, o bueno, o aparecía una ventana de tiempo como estos cuatro años para atrás. La diferencia radicaba en eso. No radicaba, o me da la impresión por lo que estuve viendo en la sentencia, en el fondo de, bueno, no estaban debidamente justificados, más allá de que la Intendencia hizo su intento de defensa, qué se brindaba como contraprestación. Uno de los puntos que planteaba Durán el viernes era, bueno, qué pasa con el resto de las Intendencias, que eventualmente también tienen camiones, que también andan por sus calles y no van a estar saliendo a cobrar, o con el criterio de la Intendencia también podrían salir a cobrar el mismo impuesto y seguimos sumándole costos al gasoil y a la nafta, ¿no? A ver, nosotros, por supuesto, que vamos a jugar con las reglas del juego del sistema, somos una institución, es decir, nosotros, en este caso se presentó un recurso, nosotros hicimos nuestra argumentación de defensa, salió que no y reestructuramos eso. Yo vuelvo a lo mismo. Nosotros, dos cosas. Una, nosotros, la recaudación de la Intendencia es para un montón de cosas. Y había una recaudación que entraba por una argumentación, por una justificación que funcionó durante un montón de años y que salió en una votación dividida de la Suprema Corte, que era inconstitucional. Respetamos perfectamente eso a partir de hoy para adelante, digamos. Si hay reclamos para atrás, los que lo hagan argumentarán y nosotros argumentaremos, etcétera, etcétera. Es decir, bajo las reglas del juego. Nosotros lo que sí tenemos que mantener es una estabilidad presupuestal, digamos, ¿no? Hay una cantidad de plata que estabas recogiendo, recibiendo, que la aplicás para tareas como esta que vamos a contar, Montevideo Más Verde, el mantenimiento de la vía. Porque vos tenías un ingreso ahí que no lo tenés. Entonces vos reestructurás eso para recaudar. Estás recaudando lo mismo. El resto de las Intendencias podrán hacer lo que tengan que hacer, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que está en discusión aquí es... O sea, si lo miramos de la lógica de la caja de la Intendencia, es clarísimo. La Intendencia, cuanto más recursos tenga para poder desarrollar sus políticas, mejor. La pregunta es si la justificación de recaudar un impuesto o una tasa como era antes por la vía del combustible es la apropiada. En la medida de que eso tuvo un origen por una contraprestación que el cambio tecnológico hizo dejar de dar y con lo cual se siguió recaudando, pero ya la Intendencia no estaba destinando recursos por esa vía por la cual creó la tasa. Entonces, obvio, si a mí me entran 10 pesos más, siempre los voy a incorporar a mi presupuesto y los voy a gastar. Pero tiene sentido, la Intendencia estaba dando algo que efectivamente valiera la pena para recaudar en relación a lo que hacen las demás Intendencias. Porque las demás Intendencias tienen sus propios medios de financiación, como los tiene la Intendencia de Montevideo, y no están saliendo a poner un sobrecosto en el precio de los combustibles. Bueno, lo que pasa... A ver, perfecto. A ver, yo tengo que pensar de acá para adelante. Yo tengo esa recaudación. Yo lo que estoy planteando es algo que para nosotros tiene sentido y está justificado. Es un impuesto a los vehículos que circulan por la ciudad. La pregunta es, ¿eso está bien cobrado? Para nosotros está bien cobrado. Pero esos vehículos pagan patente y los camiones pagan por el peso, por el EOC, que están bien, digamos. Claro, pero por ejemplo, los camiones de combustible pueden entrar en cualquier zona de la ciudad, cosa que otros camiones no pueden hacer porque hay restricciones por cuestiones sobre eso. Entonces, esos tienen un componente adicional, digamos, que es en lo que nos basamos para cobrar esto. Ahora, hablamos de pocos, porque no sé cuántos camiones serán, y es algo que se termina trasladando a todos, digamos, ¿no? Hay como una cosa que parece como un poco desnidurada. Como todos los impuestos. Los impuestos en general se trasladan a todos, digamos. Claro, pero esta es una cosa que busca grabar a un sector muy pequeño, digamos, y se traslada a todo el país después. El costo se hace, hay un montón de impuestos que se cobran a sectores por un costo que tiene para la Intendencia cubrir ese tipo de cosas, digamos. Se traslada a las distribuidoras de combustible por el traslado de combustible peligroso, digamos. Es por una razón la que se le cobra, que ellas tendrán que adecuar eso para pagarlo. Entonces, estamos hablando de entre 12 y 20 centésimos por litro, ¿no? ¿Y están valorando la posibilidad de que nuevamente sea declarado inconstitucional? Porque así como fue el anterior declarado inconstitucional, este nuevo impuesto va a la Junta, si la Junta lo aprueba, posiblemente alguien presente algún recurso. Como te decía, nosotros jugamos con las reglas del juego del sistema, digamos. Todo el mundo tiene derecho a hacer los planteos que les parezcan, digamos. Bueno, nosotros tenemos una argumentación para lo que hacemos, no es caprichosa, está basada en un artículo de la Constitución. Ahora, el Uruguay tiene un problema con el costo de los combustibles, digamos. Son los más altos de la región. Ha estado en el debate en las campañas. Todo el mundo dice, bueno, tenemos que bajar esto. ¿Es necesario que, por más que sea poco dinero, la Intendencia ponga este impuesto en algo que sería prácticamente una causa nacional que es lograr tratar de equipararnos a otros países, digamos, en esto? Porque esto se traslada a toda la producción, a toda la actividad. Estuve del otro lado. Te puedo asegurar que la tasa no tiene un impacto para nada significativo. Es pequeño, pero bueno, el precio está sumado a todo, ¿no? Hay una construcción muy compleja del precio de los combustibles en Uruguay que tiene sus pros y tiene sus contras, digamos, ¿no? Es decir, Uruguay tiene precios altos de combustibles por un montón de razones que no son solamente por ponerle demasiados impuestos. Es decir, hay una forma de recaudar que se hace a través de combustibles que está en Uruguay, que existe y que se aporta un montón de cosas de rentas generales, digamos, ¿no? El IMSI, son impuestos pesados. La tasa no es lo que va a modificar todo. Y para la Intendencia, 400 millones de pesos es mucha plata que se dedica a otra cosa. Yo no considero que recortar TV Ciudad o comunicación sea... Esos argumentos me parecen un poco básicos, digamos. Nosotros tenemos 400 millones que usamos para cosas como esta cosa que les puedo contar de la limpieza, del saneamiento, etcétera, etcétera. 400 millones son un monto importante que de un día para el otro la Intendencia deja de recaudarlo. Nosotros también tenemos que reaccionar a eso, ¿no? Reaccionar en el sentido de ajustar presupuestalmente. ¿Me explicó? Eso era lo que se venía trabajando progresivamente en reducir la tasa. Con ANCAP lo habíamos hecho desde el periodo pasado. ANCAP optó por ir por un recurso de inconstitucionalidad. No vino a hablar con nosotros. Y está bien lo que hizo. Formalmente está bien. No vinieron a hablar con nosotros. Decir, vamos a bajarlo, a ver cómo podemos hacer para que ustedes bajen los ingresos un poco y nosotros... La causa nacional, etcétera. No vinieron a hablar de la causa nacional. Nos hicieron un recurso de inconstitucionalidad. El recurso salió favorable. Nosotros tenemos que acomodarnos de un día para el otro. Y lo estamos haciendo. Usted dice que no es tanto si lo miramos en el peso por litro. Es verdad. Los otros impuestos o los subsidios, como es el subsidio que tiene el gasoil para el transporte, es mucho más. De todas formas, esos 12 centésimos o 22 centésimos si los empezamos a sumar por otras intendencias que se tomen la misma prerrogativa, termina pesando un poco más, ¿no? De todas formas, otra de las... Es un contrafáctico muy grande, ¿no? Sí, es un contrafáctico, por supuesto. Pero el mismo argumento que utiliza la Intendencia de Montevideo lo podrían utilizar como medida espejo las demás intendencias bajo el mismo argumento. Porque el argumento del transporte, de los camiones pesados entrando en zonas donde el resto del tránsito pesado está vedado de estar es un argumento que se encuentra a posteriori a partir de esta situación. No era el argumento por el cual se creó la tasa, ¿no? Es una reacción buscar este argumento para destinar. Y cuando la Intendencia tuvo que mostrar sus argumentos para justificar por qué aplicaba la tasa, no los encontró, o por lo menos la Suprema Corte entendió que no eran válidos. La otra crítica que se ha hecho desde ANCAP es, bueno, además ese impuesto va un poquito más allá de la tasa. Por ejemplo, agrega el Supergas, que antes no estaba en la tasa de inflamables que se cobraba. ¿Por qué entonces no trataron de, bueno, empatar en relación a lo que estaban perdiendo y decidieron, bueno, no solo creamos el impuesto, sino que tratamos de recaudar un poquito más de lo que estábamos recaudando? Sí. No me queda claro que el Supergas esté incluido. Fue lo que dijo... Para mí no está incluido el Supergas. No está incluido. Creo que está excluido. Era lo que decía el vicepresidente. Cuando nosotros lo conversamos, estaba excluido. O sea, para ustedes, o la intención fue que refiera exactamente a los mismos ítems. Claro, claro, claro. A ver, nosotros nuestro objetivo es recuperar eso, pero vos tenés que basarlo en una argumentación. Tiene que ser adecuado a los roles que cumplimos, digamos, y a las tareas que cumplimos, y a elementos objetivos para medirlo. Entonces, el objetivo es igualarlo, digamos, pero vos tenés que decirlo, bueno, lo hago en base a esto, en base a camiones, en base a cuántos camiones tenés, cuánta capacidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que da el número, pero la idea es recaudar más o menos lo mismo. Pero más o menos lo mismo, pero no lo mismo. Bueno, pasa que eso va a depender del hecho generador, de cuántos camiones sean, de cuánta capacidad sean, etcétera, etcétera. Bien. ¿Son menos de cuántos camiones son los que entran? ¿Menos de 100? Sí, sí, no sé exactamente el número, menos de 100, sí. O sea, la ecuación sería, por menos de 100 camiones que entran a Montevideo, el combustible, de manera anual, se va a incrementar casi 13 millones de dólares. Sí, por camiones que entran todos los días a Montevideo, en camiones muy pesados y que no tienen, no están limitados en el ingreso como están otros camiones. Bueno, cambiamos de tema. No sé, nos dice Rita Charamelo, diputado, ¿no? No, es integrante del directorio de ANCAP. Dice que antes de presentar el recurso ante la Suprema Corte, ANCAP quiso negociar con la Intendencia y no hubo respuesta. Conmigo no hablaron. Bien, no tiene claro si hablaron con alguien más. Y bueno, yo no voy a firmar. No, no, no. Yo tengo entendido, a nosotros lo que nos llegó era, se viene el recurso de constitucionalidad, vamos para acá. Y lo iniciaron. Sin conversarlo antes. ¿Eh? Sin tener internet. Igual eso de no conversar entre la Intendencia y el Gobierno Nacional es algo que se viene repitiendo y en todo caso se repite desde los dos lados, ¿no? No, no estoy, este... Yo estoy diciendo los hechos. Con nosotros no hablaron, fueron por el recurso de constitucionalidad. No, bueno, digo, el episodio más reciente, el préstamo del Banco de Desarrollo, donde la Intendencia hizo las gestiones y después mandó la carta a la economía y se dio todo el episodio que conocemos. Sí, te puedo dar 35 ejemplos de donde conversamos todos los días con el Gobierno Nacional. Pero bueno, a veces pasa. ¿Las críticas recibidas sobre este punto pueden hacer cambiar la opinión de la Intendencia o es un camino ya atrasado? No, nosotros ya embriamos el decreto. Por eso, no va a haber marcha atrás. Y nosotros no estamos viendo una razón para ir marcha atrás. Bueno, hablemos de limpieza, que era la invitación original. Me gustaría una evaluación general de cómo entiende usted que se está manejando el tema de la limpieza de la ciudad de Montevideo. Mirá, nosotros estamos conformes porque venimos avanzando. Estamos conformes porque venimos alineados con lo que nos propusimos cuando asumimos. Nosotros planteamos un plan entendiendo la limpieza, y lo dijimos desde el primer día, como el problema o un gran problema que tenía Montevideo. Representamos cinco líneas de avance que tenían que ver con mejorar la recolección, mejorar la limpieza urbana, que lo separamos de la recolección. Es decir, no es solo recoger los contenedores, sino lo que pasa alrededor. Mejorar la fiscalización, mejorar la inclusión social, y mejorar la valorización, la recuperación. Y en esas cinco líneas fuimos avanzando. Tuvimos un tropezón cuando no se nos aprobó el préstamo BID, porque ahí habíamos hecho toda una estrategia de inversión muy fuerte de varios millones de dólares para mejorar sobre todo la valorización, para cambiar la recolección en algunas zonas. Eso no se aprobó en la Junta. Tuvimos que no cambiar la estrategia, pero cambiar el cómo hacerlo, porque teníamos mucha plata, entonces el menos plata, digamos. Y eso implicó acomodar cosas. En mayo del año pasado lanzamos el plan B, que era como, reitero, no cambiar la estrategia. La estrategia siempre es la misma que la planteamos en el 2021, en esos pilares, en la cual ya veníamos avanzando, obviamente, no es que nos frenamos. Reacomodamos esto y eso inició una serie de cambios, de iniciativas, sobre todo de inversiones, que estamos ejecutando ahora, que la empezamos a ejecutar en el 2022 y la estamos ejecutando en el 2023. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, en septiembre vamos a estar inaugurando una planta de transferencia en el oeste de Montevideo, que nos costó alrededor de 10 millones de dólares, que se ejecutó vía Fondo Capital. Ampliamos el sitio de disposición final de residuos de Felipe Cardoso, otros 10 millones de dólares que terminamos el año pasado. Trajimos 12 camiones laterales de contenedores que lo compramos vía el Fondo Capital también, que llegaron ahora en mayo y ya están en la calle y ya están trabajando. Recibimos 4.000 contenedores. Estamos recibiendo 4.000 contenedores nuevos ahora para reponer el parque de contenedores. Y eso nos está permitiendo... Ya se vio en el 2022, lo estamos ejecutando ahora y vamos a tener muchos resultados ahora en lo que resta del año. 2022-2023 son años de ejecución y hay lugares donde se está notando mucho. Por ejemplo, en zonas de la periferia donde estamos trabajando reponiendo contenedores, empezamos con el municipio D, trajimos contenedores nuevos, hablamos con los vecinos, además un trabajo participativo súper interesante donde hablamos con el municipio de dónde eran los mejores lugares, conociendo un poquito la realidad, más allá de lo que nos daba el diseño de ubicación. Y ahí estamos reponiendo contenedores faltantes, cambiando algunos que estaban en mal estado. Eso en alguna zona. Ahora vamos a ir para el municipio G, vamos a hacer ese mismo trabajo y así estamos extendiéndolo. Por otro lado, estamos haciendo algunos cambios en las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Positos es un ejemplo, Positos, Punta Carreta. Empezamos con tres circuitos que incluyen Positos, Punta Carreta y Villa Dolores, parte de Villa Dolores, donde ahí cambiamos completamente el sistema de recolección y esto es bien una muestra de ajuste a los cambios estratégicos. Es decir, bueno, ahora las zonas donde tenemos más densidad de población, sino vamos a tener menos contenedores y vamos a pasar todos los días. Es decir, ¿para qué? Para hacer algo que es una regla de oro que nos pusimos al principio es minimizar la presencia de residuos en el tiempo y en el espacio público. ¿Por qué? Porque cuanto más residuos vos tenés en el espacio público, más problemas tenés con el tema de hurgado, una cantidad de situaciones. Entonces, acá se ve un ejemplo muy clarito en lo que estamos haciendo en Positos, Punta Carreta, que es yo, y que involucra también el compromiso de los vecinos, porque cuando vos tenés menos contenedores, lo primero que decís es vos, tengo que caminar más. Claro, tenés que caminar más, pero estás ganando en limpieza. Nunca tenés que caminar más de 150 metros. Por ahí se habló de que hay que caminar 7 cuadros. No hay, no, no. No. Eso hizo que, bueno, y pasás a una recolección de todos los días. Todos los días pasás por ahí. Se puede pasar todos los días porque como hay menos contenedores... Exactamente. Y además incrementamos los recursos dedicados, digamos, porque ahora tenemos más camiones, etcétera. Entonces, con ese cambio, lo que pasó fue que la cantidad, y tenemos forma de medirlo porque los reclamos que la gente hace son un buen indicador. Ahora sí, en un momento era medio complicado porque estaban creciendo porque estábamos haciendo desarrollar el mecanismo. Entonces la gente reclamaba más porque tenía más acceso al reclamo. Pero, por ejemplo, lo que pasó en Posito Punta Carreta fue que comparado con el comienzo y luego de un pequeño ajuste, suba porque la gente no sabía dónde estaba el contenedor, o situaciones de ajuste, o de algún lugar donde tuvimos que ajustar porque no alcanzaba, digamos, los reclamos bajaron un 50%. Pero eso no tiene lógica a la medida que se redujeron al 50% más o menos los contenedores. No, porque los reclamos no dependen tanto de la cantidad de contenedores. Pero el reclamo es por el contenedor desbordado. El reclamo es... Y tengo la mitad de contenedores, tengo más o menos la mitad de posibilidades de que los contenedores se desborden. No, pero no se redujeron a la mitad. No es tanta la cantidad para la zona. No, no, claramente es una cosa significativa, digamos, porque además, más problemas son más reclamos. Posito, podés tener muchos reclamos para el mismo lugar porque hay mucha gente, digamos, donde la vuelve. Hay un tema que vos mencionaste que es el de los urbadores y es algo que en general aparecen los reclamos que a veces está dentro el contenedor vacío o no vacío, pero por lo menos no lleno y alrededor está lleno de basura. Y es una situación que es terrible desde el inicio, ¿no? Porque en realidad no vas a esperar que una persona que tiene que revolver la basura para poder comer después ordene el contenedor. Pero no deja de ser un problema para la basura en la ciudad, la basura tirada en la calle. Y ahí se trabaja con el WhatsApp, pero no siempre los resultados son inmediatos, ¿no? ¿Qué plan hay para esa situación? Mirá, exactamente, el problema del urbado contenedor es el problema más difícil que tenemos sobre la mesa, sin ninguna duda. Porque los otros vuelos mejorás con infraestructura, ponés más camiones, más gente, más contenedor, ¿no? El problema del urbado es un problema complejo que ha empeorado mucho, ha empeorado, la situación, la gente en situación de calle realmente ha empeorado, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, que las tenemos identificadas, lo que nosotros llamamos los puntos rojos, digamos, ¿no? Donde ya sabemos. Y ahí hay tres cosas. Primero, lo del WhatsApp es exactamente una respuesta que es una respuesta que estamos haciendo bastante rápidamente. Es decir, en general la población está conforme con los tipos de respuestas. cuánto tarda el tiempo. Y en general en menos de dos horas, el objetivo es cubrir en menos de dos horas la respuesta. La respuesta que... Ante el reclamo, cuando haces un reclamo... Conteccionar el desborde del contenedor. A mí no me gusta hablar de casos puntuales, pero no me consta que eso funcione así en mi barrio, que utilizo muchísimo el sistema. Es verdad, se responde, se responde en un marco de 12 horas, pero no dos. Lo que después pasa es que en los mismos puntos, pero ahí ya hablamos de un lugar concreto, vuelven y vuelven y vuelven a estar en la misma situación. Sí, sí, por eso. La respuesta ahí es... Por eso digo, depende un poco del contexto, digamos. Entiendo que varía la segunda situación. Fijate que nosotros tenemos 100 motocarros, empezamos con 30 motocarros, llegamos a 100 y ahora estamos llegando a 200. Es decir, vamos a aumentar la capacidad de respuesta. Eso depende un poco de la cantidad de respuesta y la cantidad de demanda. Por otro lado, nosotros... ¿Los motocarros qué es lo que hacen concretamente? Y van y limpian el entorno. Alrededor del contenedor. Alrededor del contenedor. Por otra parte, también estamos trabajando en adelantarnos a ese reclamo en este sentido. Cuando el camión recolector pasa, por supuesto que esto no es el caso de Uruguay, pero cuando el contenedor pasa y hay lugares donde el contenedor lo levantás, pero queda mucho residuo alrededor y no tiene sentido que quienes están recogiendo el contenedor levante todo porque si no frenás el avance de la recolección. Entonces, ahora estamos poniendo una aplicación que la estamos ya desplegando, que la van a tener los recolectores con una tablet que dice eso se hace al final del circuito. O sea, vos te enterás cuando terminó el circuito que hay 7 u 8 contenedores que tenían demasiado que hay que ir a cubrirlos con otro mecanismo. Van a tener una aplicación donde dicen esto sucede, eso se va a transmitir en línea al centro operativo que funciona a las 24 horas. Por supuesto, no hay un motocarro al lado de la mañana, pero si a las 7 ni bien arranca porque ya tiene todo reportado. y además estamos identificando zonas a partir de los reclamos polígonos como puede ser el de tu barrio digamos donde se repite mucho el reclamo donde ahí lo que vamos a tener es una presencia permanente. Es decir, se va a estar trabajando en esa zona cubriéndola todo el tiempo y además viendo más finamente cuáles son las causas. Porque acá cuando se habla hay una cosa que me parece muy relevante cuando se habla de gente en situación de calle hurgando contenedores no es que todas las personas en situación de calle hurguen contenedores o sea tampoco hay que entender que hay casos de vandalismo como decís vos gente que no solo saca para comer que es terrible sino que tira topa afuera digamos identificar cuáles son esos casos más graves o más focalizados para poder trabajarlos más específicamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué se va a hacer con esa gente? Y bueno es un problema enorme es un problema enorme que hay que trabajarlo nosotros hicimos algunas experiencias por ejemplo con Takurú trabajando con la gente en situación de calle dándoles de comer o buscando focalizarlos sí yo lo dije al principio es el problema más complicado que tenemos porque como decías vos una persona que busca en la basura para comer es muy difícil que responda a incentivos digamos a multas hay cosas que funcionan en otro lado no no funciona y por otro lado también y termino con esto también estamos profundizando y mucho la fiscalización a comercio porque muchas veces los residuos alrededor del contenedor no son hurgadores son comercios que tiran al costado y lo dejan es ese tema ese tema concreto hace años que es mencionado por parte de las autoridades incluso también con el mismo discurso de mejorar el control poner multas etcétera no se ha logrado dar con la tecla en eso nosotros hemos aumentado la inspección hemos fortalecido muchísimo y hemos multiplicado pero como por 10 la cantidad de inspecciones que estamos haciendo de que vos tengas tu declaración de residuos cuando hablamos de los motocarros estamos hablando de recicladores reconvertidos porque esas son otras líneas y eso así como diré la pálida el 1950-3000 funciona muy bien o por lo menos también con experiencia personal en lo que es levantar los grandes los residuos grandes o las podas etcétera para domicilios eso lo hacen recicladores reconvertidos que van en motos y levantan te corrijo una cosita estamos concentrando todo en el 092-250-260 todo va para ahí mensaje para ahí 092-250-260 y ahí la respuesta es un motocarro generalmente con clasificadores que además van a un lugar que se llama Montevideo Integra en la base de Filadelfia donde ex clasificadores los están recuperando respecto al problema de los hurgadores una de las posibles soluciones que se había trabajado no en este periodo sino en los anteriores era cambiar y se hizo la experiencia del municipio el tipo de contenedor para evitar justamente que la gente se pudiera meter dentro del contenedor eso me da la impresión de que no tuvo los resultados que se buscaban a ver ha tenido resultados y en los contenedores nuevos también que tienen tapita chiquita ha tenido resultados lo que no podés hacer es evitar completamente esto y esto es un fenómeno mundial por ejemplo la solución mágica que te ponen mucha gente es los contenedores subterráneos que son los más difíciles de mandar bueno hay fotos de gente niños en otros países acá la imagen que tenés el problema de la limpieza nosotros lo entendemos como un problema de aproximaciones sucesivas es decir esto lo decíamos siempre desde el principio en Montevideo todos entendemos que hay un problema de limpieza y todos tenemos una solución mágica no hay solución mágica hay aproximaciones sucesivas mejorar la recolección mejorar la acción yo creo que en eso nosotros estamos mucho mejor yo creo que estamos mucho mejor y creo que vamos a estar mejor ahora si te sucede que alguien viene con un fierro y te levanta el contenedor como pasa acá que son antivandálicos no hay vuelta que darle digamos ahí lo que hay que hacer es responder y mitigar y hay problemas sociales más generales que bueno que hay que ver que son problemas país ¿qué más ilusión hacen del sacado de papeleras en plazas y en algunos lugares públicos que fue un anuncio que se hizo que sorprendió mucho porque parecía como raro para solucionar el tema un tiempo después de implementado ¿qué evaluación hacen? venimos seguimos avanzando mucho efectivamente fue exitoso nosotros tuvimos algunos análisis primarios que los publicamos ahora tenemos nuevos análisis que he hecho por la Universidad Católica por la gente de políticas públicas de la Universidad Católica un estudio de 30 plazas antes y 30 después mejor dicho 30 plazas en las que se evaluó cómo se sacaban y otras que no y la respuesta positiva y la medición que da nos da dos cosas la primera es que bajaron como un 40% los residuos en las plazas donde se sacaban las papeleras y la percepción de la gente si bien estadísticamente no es significativo como para afirmarlo te dice que no está peor que antes digamos no es el caos que se anunció y hay zonas donde nosotros hemos sacado muchas papeleras sobre todo en aceras San José todo el centro es un ejemplo muy claro la situación de limpieza mejoró mucho ¿y por qué mejora esa situación? por la sencilla razón de que en esos lugares el uso de las papeleras estaba desvirtuado hay un ejemplo claro que dice bueno ahora ¿dónde tiro el pañal? las papeleras no son para tirar un pañal son papeleras digamos la gente los tira al contenedor y en esos lugares y bueno y ahí lo que sucedía era que se tiraba residuos domiciliarios adentro de la papelera es decir metían la bolsa negra dentro de la papelera eso no sucede más y en esos estudios no está dando tan bien que está mejorando la situación pero la percepción de la gente es que quedó igual más o menos no empeoró pero no mejoró no cuando nosotros hicimos una encuesta en plazas dio que mejoraba este estudio que hicimos ahora da que la percepción no cambia mucho porque la gente no observa en detalle digamos pero que no es un problema como a priori podía parecer y de hecho en una cantidad de lugares como en acero o en placitas chicas la diferencia es abismal se va a seguir sacando papeleras sí en qué está la situación del acuerdo con CAP que hace un año ya que se anunció que se iba casi un año que se iba a terminar el contrato finalmente se extendió hay 300 trabajadores ahí cuál es la situación nosotros lo que hicimos fue en principio hacer una compra directa por excepción para mantenerlo mientras estamos haciendo la transición esa transición ya está sucediendo lo que más se nos demoró fue un tema administrativo nosotros queremos construir un fideicomiso para recibir eso cuando hablamos con los dos fiduciarios posibles a nivel público que son CND o Rafisa dijeron que no nosotros podemos contactar directamente ni Rafisa ni CND aceptaron la administración entonces tuvimos que ir a un llamado a privados abierto porque al ser a privados no podemos hacerlo directamente que ya se adjudicó ya estamos trabajando con la transición al mismo tiempo y yo creo que no más allá de agosto o septiembre ya va a estar finalizado ya ha habido cambios este el financiero es Olivera me parece es el que administra el fideicomiso no tiene nada que ver con la empresa que hace la gestión la gestión la hace la intendencia y el fideicomiso es público y los trabajadores ¿cuál va a ser la situación? van a pasar al fideicomiso van a pasar al fideicomiso va a haber dos patas digamos una de seguramente un arrendamiento de la infraestructura existente hoy no la vamos a comprar y los trabajadores y el mantenimiento de eso y los trabajadores van a pasar al fideicomiso como si había un metido nosotros hemos seguido trabajando hemos trabajado muy en silencio muy bajito porque cuando hay tanta gente involucrada lo mejor es no hablar demasiado pero estamos yendo según lo planificado arrendamiento de la infraestructura a CAP a Teima en realidad que es el dueño de la no adelante no como queda eso por cuánto tiempo es que digamos que termina pasando incluso también con los costos que tiene el absorber ese servicio no entendí perdón primero por cuánto tiempo es el y el mantenimiento va a ser hasta el final del periodo seguramente con la posibilidad pasando por la de extenderlo claro no me interesa cambiar este tema brevemente porque ya vamos a tener que cerrar cuál es la respuesta que da la intendencia para no haber arreglado todavía el muro de la rambla de Carrasco que en el año 2021 se derrumbó desvía el tránsito hasta el día de hoy en una zona de la rambla que es de alta velocidad con una profundidad muy peligrosa y que incluso se va extendiendo con el correr del tiempo entiendo que es una obra que se está ejecutando esa verdad es una obra importante en la rambla que se está ejecutando se han seguido los pasos pero hace dos años está igual solo hay un vallado iconos que debían el tránsito no tengo los detalles acá arriba de la mesa sé que es una obra que está las reparaciones en la rambla son complejas en general porque estamos hablando de patrimonio etcétera no sabría darte los detalles acá porque no me sabe que está dentro de mí y ya vamos aquí muchísimas gracias por esto gracias a ustedes gracias para las 8